1, 1, 2, 3 de verdad es un palo y entra Donald Trump y dice you are fighting ya despedido que le va a echar bueno 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 y que es el que les contesta si Donald Trump dice eso el que les contesta no no tiene sus dos frases cabecera ah cual es your fire y no que contesta Francisco al lío las dos frases mei picarus mei picarus que es mei picarus mei picarus mei travesus mei travesus nivel bajísimo bueno chicos vamos ya viene cosas que importan malena pa 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 bien me hice la pendeja chicos me confundí porque cosas que importan cuando salimos de la joda pero quien quien sabe de la fiesta del otro día si la fiesta del otro día fue para trabajar el nivel de no te vi pichot me fui temprano porque yo me voy con la frente alta bueno no quiero que nadie me vea vomitando por los pasillos tambaleandome es una celebrity hace un espejame raro y desaparece en un momento dice si claro para que voy a saludar a alguien y se va acercando la puerta y de golpe no que va con un par de amigos que llevan un paño negro un telón negro y cuando ella esta media en pedo como un acto de magia la tapa con el telón negro y desaparece teatro negro de praga me encantaria que pasara eso que me lleve en alza si me saquen de ahi bueno llevarte en alza tampoco esta complicado no pues eso lo que es complicado es